Yo era Ciro Si antes tu eras conocido Seguramente Estarás bueno más que a tu amigo Lo como mi amigo Ella es como esta cosa Usted se me da la forma peligrosa Por un besito a tu esposa Ella no es suena por la celosa Y aunque se mueve esa No te doy otra como yo No te doy otra como yo No te doy otra como yo Ella es tibia y yo no te doy otra como yo No te doy otra como yo Hoy estaba mi amor con esta De los puertos Yo era Ciro Si antes tu eras conocido Seguramente Estarás bueno más que a tu amigo Lo como mi amigo Yo era Ciro Ay si antes tu eras conocido Seguramente Estarás bueno más que a tu amigo Lo como mi amigo Yo era Ciro Yo era Ciro Y yo no soy como mentor Peor que a poco y que a tanto Me pasa que no mor En el día Lo tercero No me voy a quitar Mi amor Sozo salto Yo era Ciro Yo era Ciro Yo era Ciro Yo era Ciro Seguro que No te doy otra como yo 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 ¡Suscríbete al canal!